El gobernador Sergio Casas, acompañado por autoridades provinciales, encabezó la presentación de la aplicación móvil La Rioja Argentina, una aplicación para celulares que contiene oferta turística de La Rioja. Desde empresas de transporte, gastronomía, alojamiento, bodegas y entretenimiento, permite consultar el clima y demás datos útiles. El primer mandatario riojano expresó que esta aplicación será propicia para convertir al turismo en uno de los pilares económicos fundamentales de la provincia. La aplicación puede descargarse desde Google Play y App Store. El Ministerio de Desarrollo Social brindó una capacitación con puntaje docente sobre grooming y otros delitos contra niños y niñas en Internet. El taller pretende que los docentes sean agentes multiplicadores en conceptos de concientización sobre el grooming y el ciberbullying. Incluyó aspectos legales, psicológicos y sociales, además de herramientas óbligas. Desde septiembre, el taller comenzará a dictarse en otras localidades.